La Prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana, porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges. Y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro, porque nos importas, en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos. Llama gratis al 1-800-PEBORDI-PARECIDAS y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernable, su canal preferido Yo Lo Sé. Y esta es la segunda temporada de Primera Cita. Yo encantada de estar con ustedes de nuevo. Estaban preguntando que qué pasó con Ingobernable, que qué pasó con Primera Cita, y es que nos tomamos unos momentitos y unos días de vacaciones porque los merecíamos. Pero también ustedes se merecen este contenido y por eso estamos de vuelta, recordándoles que se pueden suscribir a nuestro canal de forma gratuita, pero que también se pueden unir a nuestras membresías. Primera Cita 5,99 al mes y la de Ingobernables 9,99 al mes para que sigan ayudando a este medio digital. Sin más, le voy a presentar a mi invitada, que estoy ansiosa ya por hacerle todas las preguntas en esta primera cita. Vamos ahí. Y mi invitada de hoy es Dayan Rodríguez, que desde la primera temporada he querido entrevistarte, pero aquí estás empezando esta segunda temporada. Qué lindo que estés aquí, Dayan. Muchas gracias por la invitación, querida López. Dayan o Diane. Se escribe Diane, que no se pronuncia regularmente Dayan, aunque no tengo problemas si dicen Diana o Dayan. Pero alguien te ha dicho Diane en algún momento. Sí, lo que no me gusta es que me digan Diana o Dayana. Claro, nada que ver. Dayan, yo he visto tu trayectoria, he estado siempre como pendiente de lo que mencionas, de toda tu trayectoria política, etcétera. Y yo te defino también eso como una mujer política, como una mujer activista. Pero ¿cómo te defines tú, sobre todo por todos los procesos que has pasado en tu vida? Bueno, la verdad yo creería como multifacética. Trato de estar donde los espacios de la población LGBT no hemos estado. Cuando hace 10, 15 años quizás hubieron candidaturas LGBT pero no fueron públicas. La mía fue una de las más destacadas y más abiertas, más visibles. El tema de estar justamente ahora potenciando una cámara LGBT en ámbito corporativo. Cosas justamente en donde de repente incluso puede resultar hasta antagónico una cámara con una persona que defiende derechos humanos. O sea, como que no hay algo de convergencia, pero en realidad creo que requeriría profundizar como para que la gente entienda por qué. Pero siempre trato justamente de hacer o de estar donde la población LGBT o mujeres trans no estamos. Lo de la cámara lo voy a tocar de ley porque me parece asombroso y sobre todo que las personas tienen que conocer que existe una cámara de comercio y turismo en Ecuador es LBTI. Entonces eso lo vamos a tocar más adelante porque ahora quiero conocerte. Y más en esta definición, porque estamos en un mundo, por si acaso por ahí abajo con Dayan, en los pies de Dayan está la Wacky, que es mi gata y se ha enamorado de ti por si acaso. De hecho la amo porque yo tenía un gato, le contaba en otras cámaras a Londra, que se llamaba Flynn y yo lo extraví, dejé la puerta abierta y tengo como un cargo de disculpas y me la voy a llevar. Ahí está rendida, pero mira lo cómoda que está que está rendida. Después molesta y empieza a subirse. Dayan, y con todo esto, como cuando yo te digo definirte, porque estamos en un mundo en donde siempre estamos buscando cómo definirnos, si somos mujeres, si somos hombres, si somos... Y cómo el proceso de ser transfemenina, así se menciona. Primero pedir disculpas si cometo alguna imprudencia o algo así porque siempre menciono que muchas veces no hablamos de estos temas y no sabemos cómo abordarlos, ¿no? Y a veces como que nos da vergüenza, pero quiero hoy hablar contigo y sobre todo entender y aprender. De verdad estoy ansiosa por eso. Puedes preguntar todo lo que gustes porque creo que este es el espacio indicado como para poder informar y que la gente pueda entender claramente. Y por lo menos yo trato de que todo esté ajustado en el marco de lo que está reglamentado, bajo términos de OMS, APA, etcétera, etcétera, y nada inventado. APA, la jodio. Dayan, ¿cómo fue tu proceso para este proceso trans, digamos? ¿Cómo sería este cambio o esta identificación? No sé cómo podría llamarlo. ¿Cómo fue y en qué momento tú te das cuenta que tu cuerpo de nacimiento no es el que te definía o no era tu esencia, por ejemplo? Bueno, yo considero que esto tiene que ver desde que tenía uso de razón. No es una cuestión que fue en un año o en un día determinado que me levanté y dije, voy a ser trans, no para nada. Eso no es así. Y de hecho no tengo ni siquiera el origen a través de mi memoria cuándo fue que sucedió. O sea, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, me he sentido en el otro género. En ocasiones, y de hecho podemos revisar entrevistas anteriores que puedo decir incluso hasta cosas que en este momento no comparto yo misma, diciendo que me estoy en el cuerpo atrapada de otra persona, cosas que no tienen nada que ver en la actualidad, que no es así, pero que forman parte de mi construcción. Entonces, yo creería que a lo largo de toda mi vida no hubo un inicio y siempre me sentí en el otro género y creo que hubiese sido una niña trans y de repente hubiese tenido un entorno favorable a mi identidad de género, pero como no lo tuve, entonces creo que por eso me he formado como tal. Y cuando dices esto de que antes decías lo de atrapada en otro cuerpo y ahora no, ¿cuál es ese cambio? ¿Por qué no decirlo ahora? ¿Qué significa esa frase tal vez? Sí, por supuesto. O sea, de hecho creo que fue una entrevista en un medio de comunicación tradicional aquí en Ecuador y yo una de las primeras veces que me entrevistaban yo decía soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, porque no entendía todavía que no era una cuestión mía, sino más bien de la sociedad, que no entendía cuál era mi identidad de género y yo tampoco no la digería. Entonces, a lo largo de este tiempo más los estudios que he tenido, académicos en la Flaxo, me han permitido entender más acerca de mí misma, más la experiencia por supuesto, cómo es que he desarrollado mi identidad de género y que no tiene que ver con que yo estoy atrapada en el cuerpo de un hombre, sino más bien es la sociedad que no entiende por qué este cuerpo que nació biológicamente varón o varona, como siempre digo, adopta una identidad de género mancillada como es el género femenino en este cuerpo que ha sido privilegiado, entre comillas. Entonces, desde esa óptica entonces la entiendo ahora que no es un problema mío, sino es un problema social que no capta cuál es la magnitud de la situación y que de repente está rompiendo la norma patriarcal. Claro, claro, lo identificas también como una especie de reacción también de la sociedad o la estructura de la sociedad que de alguna forma nos define desde nacimiento. Y ahí te pregunto, ¿qué significa sexo y qué significa género? Porque me dice que estudiaste en la Flaxo, yo también estudié y justo una especialización en género, violencia y derechos humanos, sé que lo tuyo es una maestría. Lo mío solo fue un añito nomás ahí. Pero cuando hablan de género es muy complicado, hay muchos conceptos, se habla de construcción social, se habla de muchas cosas, pero para las personas es un poco complicado entenderlo. ¿Cómo me puedes explicar tú el tema de género? Lo que ocurre es que siempre hemos asociado la categoría sexo, que es características primarias de nacimiento con el género, que son características sociales otorgadas por la sociedad. Aunque desde los estudios académicos se dice también, incluso Judith Butler, dice que sexo es una categoría también social creada por nosotros para darle sustancialidad realmente al género. Perdón, género es la que le da sustancialidad a sexo, dice Judith Butler. Pero en ese sentido, las personas entienden que estas dos categorías son una sola. Y un ejemplo de eso es la propia ley del registro civil que databa de la década de los 70. Cuando nosotros teníamos las cédulas anteriores, tú te dabas cuenta que decía sexo, pero la respuesta era el género. Sexo... Femenino. Ajá, exacto. Femenino y masculino son categorías de género. Pero si tú estás mencionando en la mención registral, valga la redundancia, la respuesta debería ser varón o mujer o macho o hembra si queremos ajustarnos más a los términos médicos. Entonces, como había esa confusión hasta en términos legales, es obvio que nuestra sociedad ecuatoriana va a entender que esto es indivisible o se pertenecen o son sinónimos cuando realmente no es así. Y una evidencia muy clara de que sexo es una cosa y género es otra cosa es mi persona. O sea, yo nací biológicamente varón o varona, como dije hace un momento, pero la sociedad me otorga ese rol de comportamiento masculino. Mi madre, mi entorno, la escuela, la sociedad preparan roles para mí masculinos, prepara un cuarto color celeste, me asignan un nombre masculino. Entonces, todo esto tiene que ver con el rol de género, que se ajusta y que responde a la característica primaria de nacimiento, que es la categoría sexo. Entonces, pero en mi caso, se supondría que si nací varón o varona debería de tener el cómo es el comportamiento de género masculino, pero no fue así. A lo largo de mi vida yo me identifiqué en el género femenino y como me identifiqué en el género femenino, transicioné hacia allá y el día de hoy soy una mujer trans. Entonces, aquí no consiste o no es, o se nota que no es indivisible la categoría sexo y género, porque son diferentes. En un cuerpo que nació biológicamente varón, hay unas características femeninas asociadas justamente al rol de género que nos otorga la sociedad. En tu caso coincide sexo y género, porque tú naciste biológicamente mujer, te asignaron un rol de género femenino, lo adaptaste y cuando lo adaptamos desde el movimiento trans decimos que tú eres una persona cis, en tu caso una mujer cis, y no tuviste esa inconsistencia que habla la norma que en el caso de las personas trans sí las tenemos porque no coincide sexo y género. ¿Cis es lo mismo que hétero o no? No. ¿Qué es cis? Sí, no pasa nada, igual yo creo que este es un espacio para poder aprender y entender poco a poco. A veces me da mucha vergüenza porque se supone, o sea, yo digo, yo debería aprender y como estoy en el mundo del feminismo y todo, pero sí, a veces nos resulta complicado, ¿no? Y más que complicado, no, sino que con todas las cosas de la vida uno no se detiene a pensar en que hay otras personas que están atravesando otras cosas, que se identifican de otras formas y no nos detenemos y pensamos como la estructura de que somos hombres y mujeres y no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué es cis, por ejemplo? Porque siempre lo mencionan, no, tú como cis y yo, ¿qué carajo será? ¿Qué es? Cis es una categoría latín, en realidad, de raíces, orígenes latín, que significa rígido o estable. Entonces, se supondría que tú, al haber nacido biológicamente mujer, perdón que te tome como ejemplo, te ajustaste a las categorías rígidas de género que dice que como naciste mujer, tu rol de género es femenino, por tanto eres cis. No era identificable anteriormente, porque la norma, la mayoría eran cis, pero una vez que el movimiento trans empezó a salir, entonces teníamos que obviamente diferenciar una contracara, una mujer trans, una persona como yo que transicionó en relación a una mujer cis. O sea, hay dos diferencias, o sea, yo he adoptado un rol de género femenino transitable, en cambio tú se te asignó ese rol de género femenino, lo adoptaste y por tanto eres una persona cis. Yo puedo ser persona cis, pero puedo ser lesbiana. Exacto, porque una cosa es la identidad, tu mundo existencialista, quién eres, cómo te identificas, en qué género, o incluso en qué sexo, valga la, cómo es la, el entendimiento claro de las dos categorías diferentes, pero otra cosa es la orientación sexual, es como que yo, la orientación sexual es como lo que yo voy, mi gusto, el café, el té o la agua aromática, entonces de repente yo prefiero el café a una agua aromática, eso es como lo que a mí me gusta, pero otra cosa es quién soy yo, cómo me identifico existencialmente aquí, entonces en mi caso, por ejemplo, yo soy una mujer trans, en la actualidad me identifico en género no binario, y aparte de eso, mi orientación sexual por mi trayectoria de vida, yo me identifico como una persona bisexual. Entonces, en tu caso, no sé cómo tú te identificarías. O sea, yo tengo siempre mi enamorado, siempre he estado con hombres, o sea, me gustan los hombres, o sea, sería cis, hétero. Exacto, eres una mujer cis, heterosexual, no es muy difícil de entender, es súper fácil y sencillo siempre y cuando pongamos contra caras las poblaciones, y creo que va a ser mucho más sencillo entenderlo, porque si la gente se informa y entiende de qué es lo que estamos hablando, entonces ya no nos ven como los bichos raros, que queremos inventarnos cosas cuando no nos hemos inventado nada. Y hay muchos de esos. Y ahora que estabas hablando de los gustos, yo no sé si está mal, pero hay muchas veces que la gente solo minimiza y subestima o degrada, no sé cómo decirle, pero al nivel de solo preferencia sexual, el tema de la comunidad, o sea, o gay, lesbiana o trans, como que, no, las preferencias sexuales. ¿Tiene poco que ver con eso o mucho que ver con eso? Yo considero que es poco porque en realidad no es que yo prefiero. Claro. No se trata de, si yo prefiriera... O sea, no es cuestión de elegir, ay, prefiero así, no. Exacto, o sea, más bien es una orientación, estoy orientada a esta actividad sexual con este tipo de persona que biológicamente nació o tiene una característica de género particular, etcétera, etcétera. O sea, es, repito, no es una decisión. Si yo decidiera, si yo no quisiera sufrir discriminación, violencia, por supuesto que yo no decidiera que mi orientación sexual sea bisexual, en el caso de las personas homosexuales, hombres homosexuales que son gays, mujeres homosexuales que son lesbianas, no decidieran tener esa orientación sexual, sino simplemente la cambiaran si fuera una preferencia o una decisión. En realidad no es así, es una orientación. Entonces, por lo tanto, primero es incorrecto y segundo, plantearlo de esa manera también puede resultar más discriminatorio con nuestras poblaciones porque la gente nos va a decir por qué decides ser o estar en esta población cuando puedes estar del lado de acá, ser heterosexual. Y de ahí va la otra causa, el otro tema que es todas estas clínicas que, claro, piensan que es una cuestión de decisión, es una cuestión como de enfermedad, algo que está mal en tu cabeza, que es preferible elegir otra cosa y te meten a todas estas clínicas que lo que hacen es dañarte, ¿no? Y de hecho, que si fuera cierto que funcionaran, entre comillas, primero, la OMS y la APA y la Organización Mundial de la Tortura, la OMST, aprobarían la existencia de estas clínicas. Si es que tuvieran algo de cierto, pero no es así, es imposible que una persona, que yo deje de ser quien soy por sometimientos de la palabra de Dios, con todo respeto, por sometimientos de cuestiones psicológicas, por acciones conductistas de castigo, por nada de eso pueden modificar ni mi orientación sexual ni mi identidad de género. Es como que si yo quisiera hacer lo mismo contigo, de repente a partir de tu orientación sexual cambiar la que te atraigan las mujeres o que tu identidad de género cambia para que sigas un proceso de identidad de género y cambies a ser un hombre trans. O sea, nada de eso es modificable. Es decir, la identidad de género y la orientación sexual no se pueden promover. No las podemos promover porque son innatas en cada uno de nosotros y de hecho están en constante desarrollo a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. O sea, es imposible hacer eso. La identidad de género es algo que no se puede promover porque es innato. Me encanta esa frase, sobre todo porque estamos viendo estos movimientos... Conservadores. No sé cómo llamarlo. Exacto, ya vemos lo conservador. Estos movimientos conservadores que hablan, por ejemplo, de que en las clases cómo le vas a dar educación sexual y cómo le vas a hablar de que hay una comunidad LBTI, cómo le vas a hablar de eso, cómo personas trans van a poder criar un hijo, porque imagínate, los va a contagiar de todo este pensamiento. Y es una cosa que esto te nace, ¿no? Es algo que tienes que ser trans, no es algo así, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchos estudios tanto en universidades de Estados Unidos como de Europa, sobre todo de Gran Bretaña y España, que hablan acerca de los hijos que se desarrollan o los niños que se desarrollan en entornos LGBT. Yo no vengo de una familia LGBT, quiero dejar en claro. Mi familia es heterosexualizada, cisgénero, y yo desarrollé mi identidad de género y mi orientación sexual por particularidades de mi vida, que no tienen nada que ver con eso. Estos estudios hablan que estos niños regularmente, cuando crecen en este tipo de entorno, crecen mucho más inclusivos, con una visión mucho más amigable, más empático con el tema de la diversidad. Y no necesariamente van a ser personas de la diversidad. Puede que en unos casos sí, pero no quiere decir que la identidad de género o la orientación sexual se promueva. Por ejemplo, yo no sé si mi hija vaya a ser una persona trans, si vaya a ser una persona cis, no sé si será de orientación sexual, heterosexual, bisexual, no sé, pero lo que sea que decida a lo largo de su vida, yo y estoy segura que mi pareja la vamos a apoyar. No vamos a, obviamente, ni a fomentar que sea trans como nosotros, nosotras, nosotres, ni tampoco vamos a fomentar una orientación sexual en ella. Ella tiene que desarrollarlo, y le digo ella, porque en este momento así la estamos educando a partir de sus características primarias de nacimiento, porque algunas personas nos criticaron porque no la tratábamos en ella en género no binario. O sea, yo creo que para las características básicas de todo ser humano, lamentablemente tiene que pasar por lo binario para luego que tome decisiones y de repente quiere identificarse por lo no binario. Es mi caso, o sea, yo tuve que pasar por un binarismo de masculinidad, luego de feminidad, y ahora que me encuentro en ese marco de no binario, entonces es diferente a que me hayan impuesto, porque es de igual manera imponer. Entonces, hay como unas cosas demasiado activistas muy, que hilan demasiado y que de repente no conocen mucho o no tienen hijos, y lo hablo como una madre trans que tengo a mi hija, y sé que de repente lo que realmente debería de funcionar es enseñarle cómo está construido este mundo binario, y a partir de ello, poder justamente mostrarle que puede ser una persona no binaria, etcétera, etcétera, pero primero las bases son binarias. Y eso justo ahora que lo mencionas, hace poco salió en las noticias de este cantante Camilo y Evaluna, y que fue, yo digo, ojalá la gente se molestara por cosas realmente importantes y cambiaríamos la sociedad, porque era algo de que la niña o índigo, no sé si, no sé, que había nacido y que no, mejor ella va a decidir quién es, y yo digo, ¿y cuál es el problema? Primero, por un lado, y segundo, ¿y cuál es el problema de que si nace niña, digamos, en su condición de sexo, niña o niño, lo podamos también determinar así, ¿no? O sea, yo creo que los nombres son solamente para identificarlos, si ellos le quisieran poner índigo a una niña, a quienes regularmente se le entrega un rol de comportamiento femenino, y nombres femeninos, no creo que le haga daño a nada ni a nadie. Si a mujeres les ponen nombres de hombres, el sistema patriarcal así lo dice, y no pasa nada, ¿por qué sería al revés? Entonces, bueno, no, no es este caso, pero lo que trato de decir es que a veces las personas se pierden en discusiones tan insignificantes que mientras haya amor dentro de ese entorno y haya toda la comunicación y sobre todo toda la información necesaria para que ese niño o niña o niñe crezca en el ambiente adecuado con el conocimiento necesario para que tome la información que crea pertinente para desarrollar su personalidad es lo ideal, pero si nosotros les damos solo una visión, como nos han hecho, por ejemplo, no tengo nada en contra de las religiones, pero solo con la iglesia católica, obviamente vamos a ser católicos todos, entonces eso no es así, deberían enseñarme la católica, evangélica, testigo de Jehová, el ateísmo, todo eso. Claro, para poder igual decidir después y ver que... Dayan, ¿por qué dices varón o varona? ¿Por qué? Porque trato de deconstruir la palabra porque varón, obviamente, no quiero, de repente que algunas compañeras trans tomen mi discurso como que ella se representa así, entonces a mí me pueden decir que yo nací varón, entonces por eso utilizo, no por, realmente no es por mí, es por mis compañeras trans, que en algunos momentos mis declaraciones han sido tomadas de forma negativa, por ejemplo, la primera vez que salí con mi primera relación trans, que fue así en el 2013 y de hecho me casé en ese momento a través de la unión de hecho, que fue la primera y la logramos con mucha lucha, fui atacada porque salían en el orgullo con un letrero diciendo, mujeres trans, soy trans y no embarazo, entonces ese tipo de cosas a veces surgen porque de repente dejo brechas en las que lamentablemente mi discurso puede ser mal interpretado cuando esa no ha sido mi intención. A ver, y explícame esto de soy trans y no embarazo, o sea, porque sé que tú tienes una relación de cuántos años, unos cinco creo, más o menos me decías, con Zach, ¿verdad? Y también vimos que él dio a luz, pero claro, él dio a luz, es como, o él parió, yo prefiero decir parir, que dar a luz, mi mamá dice, no son electricistas, pero bueno. Igual es como, claro, la gente, pero como es posible, incluso en el mundo y en la comunidad de LBTI y trans, ¿hay ese conflicto? Hay mucha violencia, hay mucha endodiscriminación porque, aunque parezca mentira, también la población trans defiende su estatus quo. Entonces, ¿cuál es el estatus quo de la mayoría de las personas trans? El binarismo. Entonces, si yo transicioné de varón hacia mujer, entonces lo correcto es que yo me vea totalmente femenina, que nunca he sido totalmente femenina, te soy franca. Mis amigas más cercanas me criticaban, Dayan, caminas con las piernas abiertas o tal cosa, o eso no hacen las mujeres, cruzan las piernas. Entonces, la verdad, no me sentía cómoda ni siendo varón, entre comillas, en rol de género masculino, ni siendo femenina. Entonces, he llegado a un momento en que estoy muy tranquila conmigo misma, con mi identidad, pudiera decirlo, no binaria. Y eso me hace sentir en paz. Pero la cuestión es que, vuelvo a repetir, como existen estos binarismos dentro de la propia comunidad, cuando surgen este tipo de relaciones que cae en lo distinto, entonces se sienten agredidas, entre comillas, simbólicamente. Entonces, ahí genera, obviamente, la violencia de estas personas. Y por eso, uno de los detalles que, de repente, no comuniqué cuando hice pública mis relaciones, porque con SAC es mi tercera relación, la anterior, tuve un hijo de paso, está en Venezuela, nos separamos, pero ahora hice, tuve que rehacer mi vida. Y ojo, que quiero aquí ser muy clara, nuestra comunidad no tiene por qué ser un modelo de familia, tenemos derecho a fracasar. Eso sí quiero dejarlo muy en claro, rehice mi vida con él. Y bueno, entonces, en todo este trayecto, lo que me he dado cuenta es que existe, vuelvo a repetir, esta defensa del mundo binario. Entonces, las mujeres trans defienden eso, porque al yo estar con un hombre trans y tener relaciones con él, y él salir embarazado, entonces, supuestamente ellas pudieran sentirse expuestas cuando están con un hombre cis, y el hombre cis crea que ellas, de repente, van a ser de activo, como se dice en la comunidad, y no de pasivas, que son también características de discurso dentro de las relaciones trans. Entonces, por ello es lo del letrero, que soy trans y no embarazo, es decir, soy trans y no soy activa, soy pasiva. O sea, quiere decir que, por ejemplo, tú como, claro, tú naces, digamos, hombre, ¿verdad? Varón. Y si ya haces toda esa transición, y ahora eres transfemenina, quiere decir que en el concepto de estas mujeres, no puedes tener ese rol de embarazar a alguien. Exactamente. Porque eres transfemenina, o sea, porque eres mujer. Y de hecho, perdona que te interrumpa, los hombres trans son más castigados todavía que nosotras, porque los hombres trans defienden ese patriarcado machista, en el que, pero si dejaste de ser mujer, para ser hombre, ¿por qué te dejas embarazar? ¿Por qué tú te embarazas si tú eres un hombre? No puede un hombre estar embarazado. Entonces, los trans masculinos sufren más violencia y más discriminación, porque de hecho, les dicen que ellos cambian el rol de género solo para estar con otro hombre, y nos violentan nuestra identidad de género de ambos. Y eso hacen mujeres trans, aquí en Ecuador y en Guayaquil y en Quito. No sabía que eso pasaba. O sea, según yo, y otra vez, es cuestión de conocer, porque uno ve la comunidad LGBT y dice, bueno, si están buscando la inclusión, si están buscando también la equidad, la igualdad, tú dices, va a estar todo bien dentro de la comunidad. Pero no puede ser que haya tanta discriminación. Sí, exacto. Pero tampoco quisiera... O rechazo. Ajá, exacto. Sí, yo sé, o sea, más que rechazo. Pero que dentro del grupo también exista eso feo, ¿no? Son como nuestras pugnas internas dentro del movimiento, que pasa lo mismo en el movimiento de mujeres, de afros, de indígenas, que no es patrimonio nuestro, pero que son nuestras discusiones al interno del movimiento que en algún momento se convierten en violencia, social y política también en contra de nosotros. Claro, claro. Pero como mencionas, pasan todos los movimientos, pasan todos los grupos, ¿no? Así es. En el movimiento feminista, por ejemplo, yo he tenido muchas discordancias, he tenido muchas discusiones con algunas otras feministas porque hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo cómo una mujer feminista puede rechazar a una mujer trans o a un hombre trans, que son estas TERF, ¿no? Que así le llaman. Después me dirás bien el término, pero así le llaman y no entiendo porque se supone que nosotras hemos sido también violentadas durante muchísimos años y hemos logrado avanzar en términos de derechos, en términos de representación política y social y cómo vamos a excluir a otro grupo que también quiere lo mismo, ¿no? Y si vemos toda la historia del feminismo, estamos viendo desde que un inicio cuando las feministas lesbianas, por ejemplo, también fueron muy rechazadas y todavía que eso ocurra con otras... No, no lo entiendo yo. Es lo que yo digo que es la discriminada o los discriminados discriminando. Entonces no puedes... Tienes que revisar tu proceso histórico y darte cuenta en qué lugar te estás. Y las personas que tú te refieres, las TERF, que es Terminal, Exclusionary, Radical, Feminist, perdonen que mi inglés no es tan bueno, este grupo es un sector del movimiento feminista, no representa todo el movimiento feminista, pero existen. ¿Son feministas excluyentes? Son feministas radicales excluyentes trans. Pero es que está el nombre, es que no, 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 no. O sea, excluyen porque dicen que nosotras, las mujeres trans, al haber nacido varones o varonas y adoptar este rol de género femenino, estamos usurpando sus espacios. Claro. Entonces no podemos participar de esos espacios porque no somos mujeres. Entonces eso es una especie de cisviolencia porque estás prácticamente racializando, o sea, estás convirtiéndote en una especie de Hitler. Claro. O sea, los que tienen sangre pura y los que no tienen sangre pura son estas personas que yo los identifico a partir de estas características genéticas. No puedes hacer eso porque ¿qué pasa con las mujeres? Que, por ejemplo, de repente, bueno, el movimiento feminista viene desarrollando una lucha a lo largo de su historia. Recordemos que el movimiento feminista se hizo y se construyó a partir de mujeres de clase, mujeres blancas, luego entraron las mujeres afro, luego las indígenas a pugnar sus espacios. Y lo mismo está pasando contemporáneamente con nosotras, las mujeres trans. Estamos reclamando nuestro espacio porque somos justamente mujeres racializadas por toda esta conceptualización de este sistema patriarcal que incluso las radicales, las mujeres feministas radicales, forman parte de ello y se convierten en violencia también y son machistas. Y también hay mujeres lesbianas machistas que siempre justamente nos excluyen a nosotras y a nosotres en el caso de los transmasculinos. Es algo que considero absurdo. No podemos... Y además estamos repitiendo el ciclo de violencia. O sea, estamos tratando de defendernos ante tanta violencia y lo que estamos haciendo es repetirlo. Yo en eso jamás voy a estar de acuerdo. De hecho, me he peleado con algunas por eso porque no lo entiendo. Y no entiendo cómo puedes excluir cuando toda la vida te ha excluido y tu movimiento precisamente lo que está tratando de buscar es la erradicación de esa exclusión y la equidad. Estoy recibiendo una clase magistral de Dayán Rodríguez y todos deberían escuchar esta entrevista y compartirla. Póngale like, compártala porque es necesario saber que el mundo está cambiando pero a pasos agigantados. Que estamos alrededor de muchísimas personas que pasan por también muchísimas cuestiones en la vida. Que somos completamente diferentes y hay que aceptar también esas diferencias y sobre todo no aceptar. Hay que entender las diferencias y poder transitar el camino de la vida mediante ellas. Por eso les digo que se tienen que suscribir a Ingobernables de forma gratuita para que se entere de todo el material que estamos subiendo y también se pueden unir a nuestras membresías Primera Cita e Ingobernables. Ahí nos apoyan como medio digital. Ahora, Dayán, y ojo, y hay que aclarar porque creo que también ibas a aclarar algo así, que me estás hablando de estas discriminaciones o estos rechazos dentro del movimiento pero no es general. No es algo que ni estás aquí para decir no, ok, mi movimiento es terrible. O sea, estás aclarando que hay... O sea, tenemos que hablar de lo que ocurre dentro del movimiento. Es imposible que de repente nosotros no hablemos qué es lo que ocurre al interior de nuestros movimientos. Y la gente tiene que conocerlo también que existen de repente cuestiones en las cuales no podemos converger ni el propio movimiento feminista, transfeminista en mi caso, ni el propio movimiento LGBT, ni las mujeres trans, ni las nacionalidades, ni los afros que hablarán de sus temas. Lo mismo pasa acá. Entonces, no es que hay una especie de que todo está mal. No es así. Existen estas discusiones que tratamos justamente de elevarlas a un ámbito mucho más amplio de comprensión de nuestras poblaciones y poder justamente seguir avanzando en lo que busca cada uno de estos movimientos. Pero hay que hablarlo. Es imposible que no hablemos de estas cosas porque sería ocultar algo y, de hecho, eso también resultaría ser violento. Así es, así es. Y, ¿cómo es esa frase que dice lo que no se habla no existe? Exacto. Eso también, o sea, hay que hablarlo y que sepa la gente que existe. Dayan, vayamos a un poco tu infancia porque me decías y me resulta también como bonito, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no, yo el 26 de marzo de 1900 dije que era gay porque me... No, sino que es algo que tú ya lo viste, lo empezaste a vivir. ¿Cómo fue ese cambio? Más o menos, no te pregunto la edad porque me dices que no hay una fecha, pero ¿cómo fue ese cambio en tu entorno familiar? Bueno, yo siempre, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, si tú sabes que a veces los adultos celebran cuando un niño y una niña se dan un beso aunque sea en la mejilla. Entonces, de repente, cuando yo veía esas actitudes, yo decía, bueno, yo me sentiría más cómoda, cómodo decía en ese tiempo mentalmente, que un niño me dé un beso a mí, yo decía entre mí. Entonces, cosas como aquellas me hicieron entender que de repente algo pasaba conmigo, pero no era conmigo, vuelvo a repetir, sino con la sociedad y yo reprimí muchísimo. Entonces, considero que reprimí toda mi vida hasta la edad de la adolescencia, en donde todos adolecemos y bueno, en esa etapa yo tuve mi primera pareja en el colegio, que era un chico de otro colegio y él, bueno, no existía en la tecnología que tenemos ahora, no existía el teléfono celular o si existía, no, era inalcanzable y tenía un teléfono convencional en nuestra casa y él en las vacaciones llamaba, llamaba constantemente porque nos veíamos siempre y ya en vacaciones ya no nos veíamos y justo, lamentablemente, para aquellos momentos la pareja de mi mamá, mi padrastro, dejó de trabajar por vacaciones también y él era el que contestaba el teléfono y de paso contestaba, me pasaba la llamada y yo me encandilaba en el teléfono. Entonces, él le comunicó eso a mi mamá. Mi mamá en un determinado momento me reclamó, recuerdo que estábamos en un tendedero donde vivíamos en ese tiempo y me dijo, pero qué es eso de que te están llamando a cada rato y parece maricón, me pareces maricón que estés con ese tipo de llamadas y con ese chico. Entonces, primero estaba en la adolescencia y segundo, como estaba con eso de internamente de lo que me sucedía y que no lo podía decir y aparte, esa palabra que si bien es cierto fue una palabra que prácticamente me desnudó ante ella misma, no me quedó otra más que vomitarlo a manera de cómo es el discurso exacto y le dije, sí, es verdad, soy maricón. Mami se quedó fría y se puso a llorar y la verdad es que era haberla visto como que si lloraba mi cadáver porque nunca la había visto llorar así. O sea, tú ves a tu mamá llorar de algunas maneras, pero en mi vida la había visto así y bueno, se armó un escenario terrible, el novio de ella vino acá a decirme que era lo que pasaba, bueno, el marido de ella ya y yo le dije a él lo que sucedía, él cogió y me dijo, aquí no vas a venir a florar tu maricón. No, claro. Entonces se convirtió en una telenovela eso para hacerte franca. Ahora me lo estás diciendo con esta gracia también que sé que... Claro, pero no en el momento, eso fue espantoso. Eso te iba a decir, claro, eso fue espantoso. de hecho, en ese momento estaban mis hermanos pequeños y fueron testigos de todo ese escenario, mucha violencia se vio allí, violencia que no era necesaria por no entender qué era lo que pasaba conmigo porque no estoy culpándolos, esto es falta de información en general. Ahí en ese momento, bueno, fue una cuestión terrible de ahí, yo me acuerdo, para defenderme, hubieron una especie de agresiones entre el marido de mi mamá y mi persona. ¿En serio? Yo lo amenacé porque quería defenderme de alguna manera como un tipo grandote y yo flaquito en ese tiempo. Entonces, él optó por echarme de la casa, yo cogí, me fui de la casa. ¿Y tu mami no dijo nada? No, la verdad no, porque creo que ella estaba en una etapa de no entender qué era lo que sucedía, también su, creo yo, lo entiendo ahora, de repente, su protección primaria eran mis hermanos, mis medios hermanos, mis hermanos, en realidad, que estaban con él, o sea, en realidad, era el nuevo núcleo familiar. Entonces, lamentablemente, y aunque suene frío, yo era ese momento como el bicho o la oveja negra que debería salir de la casa y así sucedió. Entonces, creo que tardó en entender que de repente no era así y que su posición justamente debía de ponerse de mi lado, pero yo la entiendo, no es que la estoy acusando de nada, creo que las cosas sucedieron de una manera en que me han conducido a ser quien soy, creo que si no hubiesen sucedido de esa manera, hoy sería otra persona, no sé si estuviera en otro lugar, no lo sé, pero estoy muy segura que esas condiciones y esa situación me permitió conocer, por ejemplo, fui a parar a la casa de un amigo, no tenía cómo alimentarme, ejercí el trabajo sexual, no me avergüenzo, sé que es otra forma de sostenerse en este estilo de vida, sobre todo, para las mujeres trans que no tenemos otra forma, lamentablemente, de subsistir porque o si no eres peluquera o eres cocinera, sin desmerecerlos, eres trabajadora sexual. Claro, porque hay igual estos estereotipos también, incluso hasta de forma laboral, voy a hablar de eso ahora, pero señalas algo que es muy importante, bueno, tú eres psicóloga, aquí ya podrás definir cómo más o menos soy yo, pero yo soy una persona muy empática, siempre soy muy sensible y suelo empatizar con, o sea, no voy a empatizar con un asesino ni nada, pero empatizo mucho con las dos formas de ver la vida y yo me pongo a pensar como mamá, por ejemplo, como tu mamá, en un momento en donde, claro, la sociedad te está diciendo no, eso no es natural, eso no es normal, imagínate qué vergüenza y no sé si es religioso o no, pero peor todavía y cómo tu mamá, cómo exigirle también a unos padres que, bueno, acéptenme de una, lindísimo cuando he visto videos en donde le dicen papá soy gay, papá soy lesbiana y te dicen, bueno, y no pasa nada, eso es maravilloso porque saben que te aceptan tal y como eres, pero hay otros que les cuesta muchísimo tiempo y hay otros que nunca pueden empezar a entender, tú también lo ves así como, es parte de un proceso, sí, yo creo que y cada ser humano es diferente, tú acabas de mencionarlo, habrán padres y familiares que jamás y durante toda su vida entendieron eso y de hecho dejaron de existir con ese concepto o preconcepto de lo que es la diversidad y, pero puedo hablar acerca de mi experiencia y a lo largo de la vida que he hablado con mi mamá, el problema principal que ella tenía con que yo sea parte de la diversidad primero es que no sé que ejerza el trabajo sexual, ella no le gustaba eso porque decía que yo tenía la suficiente capacidad para estar en otro, haciendo cualquier otra cosa, de hecho cuando descubrió que lo hacía me lo decía y segundo, ella tenía que me, tenía mucho miedo que a mí me mataran, que me hicieran algo y tiene toda la razón, o sea, ese era su principal objetivo en el sentido de que yo no sea parte de la diversidad y de hecho, estas cosas fueron las que me hicieron entender por qué ella de repente actuó de esa manera como en forma de decir esto es lo que va a suceder a lo largo de tu vida si no te compones o eres hombre o eres hombre heterosexual, etcétera, etcétera, yo creo que fue una forma de verlo desde ese momento crítico, no lo justifico porque no es la forma, pero creo que esa fue la intención de fondo en realidad, subconsciente, no que lo pensó de esa manera es imposible, pero repito. Y es que si pasa eso porque hay unos que sí, a ver, la homofobia está, tampoco podemos estar ahora pasándole un poquito de mantequilla a esto, o sea, porque sí hay y hay padres que definitivamente no lo pueden entender, hay madres que no lo entienden, etcétera, pero hay algo que tú mencionabas que es muy importante y es que yo he escuchado muchas veces el temor también que tienen las familias de que esto suceda porque saben exactamente cómo se comporta la sociedad. Tú misma tenías una pregunta justo ahora en donde me dices que las mujeres trans son las más asesinadas, son las más violentadas, entonces vivir en una sociedad donde sabes, ya por ser mujer ya sabes que ya vas a sufrir un montón de violencias, pero además ser mujer, ser mujer trans, ser mujer negra, ser mujer, o sea, todo eso ya es difícil, ¿no? te coloca en una posición doble y triple y hasta cuatro veces en menor desventaja que el resto de las personas, entonces esa considero que es la gran excusa entre comillas de algunos padres por el tema de sus hijos y ahora yo como madre te voy a ser muy honesta, si yo pudiera, ¿cómo es entender que de repente mi hija vaya a ser parte de la diversidad porque no lo sé, no se puede promover la identidad de género ni la orientación sexual? Si tú me preguntaras que pudiera decidir por ella, yo quizás haría para que ella no estuviera dentro de la diversidad, no porque sea homofobia ni transfobia en contra de mí misma ni en contra de nuestras poblaciones, sino porque no quiero que sufra, no quiero que pase lo que yo he pasado, no quiero que viva una vida limitada porque no quiero que sufra, qué padre, qué madre, los que son padres y madres lo van a entender, quiere o está dispuesto a que su hijo o hija sufra, no, nadie, nadie, entonces por eso el día de hoy con una madurez mucho, yo que sé, más racional por decirlo así, puedo entender quizás en algún momento ciertas actitudes de mi madre y de mi entorno familiar que de repente rechazaba esto y no era por el simple hecho de rechazar quién soy, sino por el resultado de ser quién soy y qué es lo que pueda sucederme a mí, entonces eso, pero yo sé que no puedo decidir por algo parecido, simplemente lo digo porque estamos en una situación social en la que colocar a nuestros hijos en este entorno no es saludable, mira la violencia que hay en nuestro país, o sea, es terrible, es terrible, si estuviéramos en las condiciones sociales de aceptación, maravilloso, pero si yo pudiera decidirlo, la verdad es que no quiero que mi hija sufra, ni mi hijo que esté en Venezuela tampoco quisiera que eso. Eso te iba a preguntar porque no sabía, tienes otro hijo y ¿qué edad tienes? Ya va a cumplir seis años. Ah, ya, y si te llevas con él, ¿hay relación o no? Bueno, la relación terminó obviamente no muy bien, pero hemos sabido mantener un diálogo que por supuesto nos permita, que me permita sobre todo a mí mantener un contacto con mi hijo, prefiero no profundizar eso, pero en la actualidad tengo contacto con mi hijo, lo veo por videollamadas y sí, o sea, veo su entorno como va creciendo poco a poco y bueno, por él también vivo preocupada y tampoco, por eso diría, digo, que lo siento y de verdad que no quisiera ni él ni mi hija que sufran porque ser parte de la comunidad es sufrir en todos los sentidos de la palabra, desde el momento en que tú, más siendo mujer trans o un hombre trans, sobre todo identificable es el momento en que pones un pie afuera de la calle paras un taxi o llamas un taxi el taxista te identifica el taxista se va o sea, hay cosas tan básicas ¿en serio? o sea, te ve y dice no, mejor sí, claro, se van porque piensan en una foto que soy una mujer cis y cuando me ven soy una mujer trans o sea, he pasado un sinnúmero de cosas o que llegas a un restaurante y eso me pasa mucho con SAC, de hecho, me privo mucho en ocasiones de salir a espacios muchos, muy, muy públicos porque estamos comiendo y la gente nos mira pero no nos mira con una mirada de reconocimiento sino con una mirada de qué es eso y de paso tienen un bebé allí y cómo es posible pero más son las miradas en contra de mí porque esto es lo que no he mencionado yo soy la traidora del patriarcado porque he nacido en un espacio privilegiado que he negado para adoptar un rol de género femenino por tanto mi aspecto es perverso desde el concepto normado o sea, digamos que en esa norma SAC estaría digamos bien porque él hace la transición a lo masculino y ha adquirido esas características patriarcales y lo masculino está bien digamos en esta sociedad pero tú eres la traidora por cómo te vas a hacer a desligar de un espacio privilegiado y de hecho no es que tampoco está tan libre claro en el momento en que quizás para el concepto general de la sociedad pero para el propio movimiento transmasculino también él es castigado por el hecho de salir embarazado porque entonces tú renegaste de tu condición de haber nacido mujer para adoptar rol de género femenino pero si igual vas a tener una relación con una persona que nació varón entonces también tienen sus violencias micro violencias dentro del movimiento transmasculino que vuelvo a repetir si nos ven a los dos en la calle con la bebé a quien más castigan socialmente y acusan por justamente estar cerca de una criatura es a mí porque yo soy la pervertida y esto tiene antecedentes por ejemplo los programas cómicos ahorita que recuerdo o sea estos programas cómicos que promueven cierto tipo de comportamiento o de risas que realmente no tienen un fundamento acorde a la sociedad inclusiva o sea yo no puedo burlarme de tu diferencia como mujer de la diferencia de una persona afrodescendiente o de las personas de la diversidad porque no es correcto lo que estás creando es apología de la discriminación cuando tú haces ese tipo de sketches ya entonces si salen escenarios de estos sketches un afrodescendiente y hace sonar una sirena eso obviamente hace entender que las personas afrodescendientes están delinquiendo lo mismo pasa con personas de la diversidad si en escenario aparece una persona de la diversidad y esta persona de la diversidad ve pasar un hombre y quiere cogerle el genital estás promoviendo que somos pervertidos y eso ha pasado en estos escenarios en estos sketches de hecho pasó con antecedentes en un medio de comunicación aquí en Ecuador nosotros lo denunciamos nos odian esos actores el día de hoy aunque han salido ahora creo nuevamente han retomado su estilo de vida en teatros y creo que también en la televisión tradicional si puedo mencionar quiénes son si tú gustas yo no tengo problema claro o sea te refieres a la Michi y la Melo o sea Reynoso y Víctor Arauj en ese sentido exacto de hecho incluso cuando sucedía esto llamaron a una persona que no es activista y le hicieron pasar por activista en un sketch que se llama Dominica Minicini y ella no pasa nada yo me cago en la risa de mí misma pero aquí es donde viene esto yo puedo reírme de mí misma porque yo estoy con mis pares y yo puedo hacer bromas con mis pares y hablar con mis pares de mis bromas y de mis comportamientos como pasa con un afrodescendiente un afrodescendiente veo otro afrodescendiente regularmente y lo he visto hasta en República Dominicana que he tenido la oportunidad de estar allá y dice familia hermano tienen el mismo comportamiento pero yo no puedo ir a decirle familia o hermano a un afrodescendiente porque no es mi no es mi hipoterráneo primero no es mi par lo mismo sucede con ellos o sea ellos no pueden venir a homologar lo que es la diversidad sin ser parte de la diversidad ellos son dos hombres sin géneros heterosexuales que lo correcto que debería de ser es pensar inteligentemente en cómo hacernos reír sin que esto tenga que ver con las diferencias de las personas la risa debería de promover realmente de las circunstancias y las situaciones no de las diferencias no porque tú eres afro no porque tú eres indígena no porque tú eres una persona de la diversidad no es correcto eso porque creas apología de la discriminación y por eso lamentablemente fue que se presentó la denuncia y bueno lo sacaron del aire en ese momento aunque estén actuando por ejemplo y en este caso tú mencionabas que las mujeres trans son las más vistas en ese sentido las más censuradas digamos por la sociedad y cuando hacen un sketch yo no veo un sketch digamos ahora que lo estoy pensando de un hombre trans o sea siempre es la figura femenina exacto ves un hombre gay afeminado su expresión de género que es otra categoría que no quería traer porque la gente termina más confundida es una expresión de género femenina y de hecho en los asesinatos por ejemplo del año pasado del 2022 de que realiza la asociación Silueta X hubieron 25 asesinatos en contra de las poblaciones LGBT todas pérdidas de vida son terribles pero de estos 25 15 fueron en contra de mujeres trans 10 en contra de mujeres lesbianas hombres gays y hombres trans pero si nosotros queremos hacer un análisis de la vida personológica de estas personas que perdieron la vida nos vamos a topar que si fueron 5 hombres gays de estos 5 hombres gays puedo asegurar 3 o 4 tenían una expresión de género femenina o afeminada porque incluso dentro de la propia comunidad de hombres gays castigan y les dicen plumas a estos personajes que hacen justamente los que acabas de mencionar les dicen plumas porque no quieren que nadie los identifiquen y por eso la mayoría de hombres gays tienen un rol de comportamiento muy masculinizado van al gimnasio y no tienen plumas entre comillas pero eso también es una degradación de la categoría género porque en ese momento lo que están haciendo es que reducir exacto tratan de reducir y hacen entender aunque no debería de ser así el género femenino no debería de ser una categoría de mancillamiento o una categoría de menoscabo pero la producen de esa manera y la hacen entender a través de estos símbolos que nos hacen reír entre comillas que por eso vuelvo a repetir es apología de la discriminación y sobre todo esa apología y estos símbolos que igual se van pasando de generación en generación y yo que también tengo uso de razón he visto que las típicas bromas siempre son con si eres gay o si eres lesbiana o no sé qué o mira si te sientas así entonces eres lesbiana y te ríen de uno y entonces esta apología también de quería decir la palabra pero tú la mencionaste o sea el tema del ser maricón como que maricón y se ríen y es realmente desagradable porque además te están rebajando a esa digamos a esta ¿cómo dices? ¿cómo es la o sea lo que tratan de hacer entender es que ser femenina o ser femenino está mal y tratan y es objeto de burla exacto y de reducirlo a eso y de hecho este mismo concepto que es cómico entre comillas es utilizado en el ámbito político para degradar cuando alguien son contrincantes entre varones o de mujeres hacia varones etc no importa y hacer menoscabar esta masculinidad frágil que cuando tú tocas aquellas cuestiones que tienen que ver con la categoría femenina entonces degradas entre comillas a la persona que está siendo señalada como parte o de la diversidad o porque le han dicho que es maricón o porque le dicen que es menos hombre etc es muy utilizada incluso a nivel político de manera negativa entonces todo este discurso y símbolo violento sostiene que ser parte de la diversidad es incorrecto claro claro y sabes que ahora estaba acordándome yo recibo mucha violencia en las redes sociales violencia digital por digamos que ser mujer también por ser mujer por ser mujer cubana periodista estar aquí la xenofobia la xenofobia es terrible y hace poco yo vi unos mensajes que yo igual bloqueo también pero veo un mensaje que estaban tratando de degradarme o de hacer pensar a las personas de que mi periodismo no tenía validez y decía no si esta esta magia es lesbiana no sé qué y yo me pongo a leer y sabes que es lo que me molesta a mí me importa un comino a mí me han dicho de todo Dayan mira que yo la verdad es que no entiendo de dónde se les ocurre pero a mí lo que me molestó es que intentaron utilizar eso como para que yo me sintiera degradada como que como decir que soy lesbiana y a mí me importa un comino y además qué cerebro tan minúsculo debes tener para realmente pensar que eso puede ser un objeto es el cerebro binario y es el cerebro heterosexual con pocas neuronas pero me refiero a estas personas que tratan de utilizar estas cuestiones tan simples que de repente a mí la verdad no me ofende no me ofende si tú me tratas en género masculino porque estamos informando no me molesta si de repente alguien que recién me conoce por equivocación me llama en género masculino también me pueden llamar de ella o de ella no pasa nada pero cuando yo detecto que por ejemplo alguien como en tu caso lo hacen justamente con la intención de agredirme o de utilizar aquello como de hacerme sentir menos entonces respondo de otras maneras claro porque no puede ser posible y también escojo a quien responderle porque a veces es innecesaria esas luchas y sobre todo en redes a veces lo que hago es lo que tú mismo mencionas bloquear y se acabó porque para qué discutir con alguien que no entiende cosas tan básicas y la verdad es que es terrible o sea esa violencia política la vivimos todas la vives tú cualquiera incluso las mismas personas que están viendo en este momento creo que lo importante es saber cómo reaccionar a ella así es así que antes de escribir estos mensajitos porque ahora todo el mundo es valiente pues en las redes sociales ahora hay una cantidad de caballeros que yo digo Dios mío si estuviéramos en otra época todos estuvieran en la primera línea defendiendo lo que sea que hay que defender pero nada la verdad que son cobardes ya yo he aprendido a soltar eso Dayan porque si me afectaba muchísimo el tema de la xenofobia y todos estos insultos y yo no sigo cuando no entiendo las cosas me frustro entonces no entiendo cómo alguien puede violentar a otra porque piensa diferente no entiendo yo estoy segura que esta entrevista incluso aquí va a generar también otros comentarios que me importa un comino porque de verdad estoy agradecida que me hayas dado este espacio pero también es enseguida el insulto enseguida porque pensamos diferente vivimos en una sociedad en donde la gente ya no se permite entender al otro y no se permite hablar con el otro creo que si nosotros practicáramos el altruismo si nos colocáramos en el zapato de la otra persona creo que la sociedad en la que estamos sería mucho más sencilla mucho más simple mucho más empática creo que mencionaste también esa palabra porque eso es lo que no hace la mayoría de la gente simplemente a partir de ciertas características saca un prejuicio lanza y vomita ese prejuicio y ahí está todo y ahorita las redes sociales se han convertido en un espacio terrible de violencia provocan incluso hasta suicidios en adolescentes y en personas que no pueden contener la cantidad de gente y odio que hay eso es un daño psicológico terrible que si uno no sabe cómo abordarlo adecuadamente lamentablemente te puede afectar muchísimo yo recuerdo que algunos periodistas están haciendo estudios yo hice un estudio también justo en la Flaxo sobre violencia digital contra mujeres periodistas y cómo también esto intercede el solo hecho de ser mujer cuando hacemos un trabajo cuando hacemos un trabajo periodístico o una opinión por ejemplo que va enfocado a cierta línea política o algo lo primero que te atacan es por eso por ser mujer enseguida me dicen puta enseguida me dicen prepago enseguida es esto que si es lesbiana o no enseguida tratan de minimizar de reducirte entonces es bien feo lo que sucede y estas periodistas me preguntaban cuál es tu mecanismo de solventar esto de salir de esto y yo ante todo primero dije el psicólogo porque he ido a terapia y siempre se los recomiendo a todos para poder entender qué es lo que siento esta frustración y esa ira yo me acuerdo que la última vez que pasó algo en redes sociales con un innombrable sí de verdad me causó mucha ira ni siquiera era tristeza Dayan era yo prestaba así las manos y sentía ira como decía pero por qué sigue violentando esta persona tan minúscula o sea y se sigue metiendo conmigo yo en mi vida me he metido y dije no llamé al psicólogo hablé con él y poder entender que no hay que darle valor a esta gente exactamente no hay que darle importancia exacto porque ellos es como esas sanguijuelas ellos lo que hacen es tú le das valor y ellos te van exprimiendo exprimiendo hasta que te sacan todo y de hecho tú pierdes más uno pierde más respondiéndole a ellos o contestando sus vascosidades cuando en realidad no hay nada que hacer o sea era lo que te decía hace un momento o sea depende qué tipos de discusiones o luchas puedo mantener veo si realmente es productivo quizás con alguien que tiene impacto digamos alguien que tiene impacto en redes discutir su posición conmigo de una manera a la altura pero no con alguien que de repente no tiene primero impacto en redes segundo aparte de eso y me estoy refiriendo solo a las redes ya que hablaste del tema digital y segundo que de repente no haya tampoco ni siquiera la capacidad hay gente que no tiene ni siquiera la capacidad de entender cosas tan básicas claro voy a enseñarles desde el ABC entonces a esta persona lo mejor es bloquear y uno pierde bastante Dayan yo comenzaba la entrevista tengo que decirle que se suscriban por favor porque ya me están haciendo seña que se suscriban que es gratuito solo tienen que poner suscribirse pero también se pueden unir a nuestras membresías para que nos aporten la de primera cita 5.99 y la de ingobernables 9.99 y ahí vamos a hacer un montón de ejercicio con ustedes también si son parte de nuestras membresías para que nos digan quién quieren que entrevistemos etcétera y ustedes son parte de nosotros y ahora en este momento ponga like y comparta esta entrevista hay veces siempre se me olvida por eso es que yo no hago esto porque siempre se me olvida ah la política que yo empecé hablando de que te considero también una mujer que ha estado muchísimo en la política una mujer política y activista también en el mundo de la política te conozco y todo el mundo dice ah es que Dayan es correísta y Rafael corre siempre te identifico ahí pero creo que tienes otra trayectoria antes de verdad si en realidad fue así yo estuve inicié mi proceso político en ruptura de los 25 que ahora no recuerdo qué nombre tiene renacer creo que se llaman ahora este y bueno pues en su debido momento eso todavía existe no sé debería no existir eso no es lo de la que era alianza país se separaron ahora es mover no 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 es otro y ruptura sigue o sea cambió de nombre también hay una idea sí sí pero bueno entonces este en ese tiempo existía la figura líder del movimiento que era María Paula Romo yo no tengo por qué negar que admiraba en ese tiempo en ese tiempo pasado a María Paula Romo me pasa lo mismo por su posición por su liderazgo por sus discursos muy ecuánimes hasta ese momento muy elocuentes entonces la verdad me encantaba entonces por eso me introduje en ruptura de los 25 fui la primera candidata abiertamente trans no sé si habrá habido en el pasado pero eso fue el boom en ese momento de hecho hasta GLBT no recuerdo no gané pero esos fueron mis inicios lamentablemente lamentablemente después como tuve una figura muy pública en ese momento tengo un segundo sí 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 está hablando hay un niño en este momento hay una niña llorando igual si escuchan hay una mamá rebañando a la niña es que creo que no se quiere bañar pero bueno estas cosas pasan también a ver Daya me comentabas de la parte política ¿por dónde nos quedamos? sí en ruptura de los 25 bueno yo fui parte del movimiento en ese momento fue la primera candidatura trans que hubo en el país creo que no sé si habrán habido en el pasado anteriormente LGBT pero esa fue la más la más potente entre comillas que se conoció y bueno de allí creo que eso hizo que de repente cayera en el ojo de Rafael Correa el presidente en ese momento entonces él me invitó al primer cambio de guardia presidencial yo como activista porque más que política también soy activista acudí y bueno y ese acto de haber aceptado esa primera invitación hizo que de repente el resto de la ruptura de los 25 no la entendiera así Silvia Buendía publicó que yo supuestamente estaba expulsada del movimiento ¿en serio? en Twitter algo así parecido se mencionó en ese tiempo Jiménez el que fue el anterior este del ¿cómo es? representante del gobierno de aquí Guillermo Lazo también estaba en ruptura ¿quién? Pancho Jiménez ese Francisco Jiménez claro entonces bueno fue horrible la verdad este sentí mucha instrumentalización luego de eso porque me di cuenta que bueno querían que yo consultara un poco de cosas antes de yo hacer las cosas por favor claro entonces mi intención el haber justamente acudido a ese espacio era que decirle o sea aplaudo la intención de que haya invitado una persona de la diversidad en este caso una mujer trans pero creo que también el resto de la población LGBT debe de hablar con él y decirle las cosas y yo le propuse le dije en ese tiempo señor presidente yo creo que debería reunirse con la comunidad LGBT y ahí me dijo sí por supuesto luego eso se concretó ocho meses después la primera en la gobernación del Guayas fue una reunión pequeña con algunas organizaciones aliadas a la asociación Silueta X se firmó el acuerdo 2505 si mal no recuerdo creo que era así y si me equivoco me perdonan pero ya ha sido hace muchos años atrás entonces eso de allí a mí lo que lo que yo defiendo realmente porque yo sé que de repente hay muchas personas de la diversidad y hay otros que son odiadores que se ocultan dentro de la diversidad que me atacan a mí y de hecho sufrí muchísima violencia por parte de personas de la diversidad especialmente en Twitter que se dicen activistas por estar con Correa exactamente por haber acudido a una reunión por formar parte de las reuniones por prácticamente liderar estas reuniones y bueno pues la cuestión es que yo creo que era más bien transfobia porque siempre se ve a los hombres gays con todo el respeto liderando estos espacios o las mujeres lesbianas liderando también estos espacios conservando esta imagen binaria son mujeres o hombres no digo nada bravo me encanta entonces sí entonces no podía lo peor de lo peor de la diversidad como una mujer trans estar justamente adelante de esto claro un hombre gay vuelvo a repetir si es representativo una mujer les si es representativa pero una mujer trans no entonces los ataques yo considero que no eran ideológicamente políticos sino más bien transfóbicos y bueno pues eso la verdad es que si me hizo y me afectó muchísimo en aquel tiempo voy a ser muy franca pero en todo caso lo que quiero decir es que lo que defiendo de este proceso que vivimos con Rafael Correa es que a pesar de su construcción hay que reconocerlo un tanto conservadora una posición un tanto quizás muy firmes por decirlo de una u otra manera no quiero calificar yo le digo un poco machista también un poco bastante bueno no yo prefiero que no calificar porque después me cae todo el mundo encima yo prefiero no hacerlo entonces estas posiciones a pesar de aquello tuvo la predisposición de sentarse en la misma mesa comer con nosotros compartir algo con nosotros escuchar nuestras historias escuchar a mujeres trans escuchar a padres y madres de personas de la diversidad escuchar a tantas tantas historias de cómo estamos viviendo en un país que hasta en ese momento Rafael Correa por supuesto y eso es lo que me agrada y admiro mucho de Rafael Correa que había convertido nuestro país de algo que era de la nada prácticamente a nivel internacional y a nivel nacional en algo significativo que tú amabas tu país Ecuador ama la vida ese concepto tanto que nos llegó a todos incluso a mí concepto de patria exacto de amar a la patria de amar a la patria y tu soberanía apropiarte de esta tierra entonces eso yo creo vuelvo a repetir que me agradó muchísimo y admiro mucho de Rafael Correa pero eso no quiere decir que no pueda sentarme o no podamos sentarnos a hablar a partir de lo que él por supuesto mantenía en firmeza y que no entendía como el tema del matrimonio como el tema de la adopción o un sinnúmero de categorías que por supuesto vuelvo a repetir a pesar de sus propias preconceptos tuvo la predisposición de discutirlo con nosotros y avanzar con nosotros y fueron reuniones realmente ricas que se veía que avanzaba teníamos una reunión cada ocho o cada año meses y decíamos bueno de tantos asesinatos hay 30 de estos 30 ¿cuántos están en investigación previa? 20 tantos están en esto esto de aquí ya tiene condenatoria firme y cosas por el estilo o sea realmente avanzamos pero vuelvo a repetir lo mejor de todo es que era un mandatario que estaba en contacto contigo real no es que ponía al funcionario o al ministro a hablar contigo o a tu asesor no nada de eso o sea era alguien que estaba cerca de ti y eso creo que hizo muy se lo valoró muchísimo Rafael yo lo valoro de esa manera y vuelvo a repetir más allá de toda su posición rescato su apertura y creo que eso es lo mejor que nosotros podemos lograr y aquí hablo sí como activista y no como política no hay mejor manera que conquistar prácticamente aquella persona con quienes de repente no entendía nuestras posiciones es lo mejor es lo mejor que se puede hacer y creo antes de continuar la gata sigue por ahí ay hasta allá está de tu lado ella me olvidó por completo me olvidó se ve ahí en la toma ¿verdad? ahí está y sobre todo Dayan mencionabas a Silvia buen día mencionabas a a todas estas personas de Ruptura 25 que a lo largo de los años por ejemplo con este ser humano que tenemos de presidente este señor Guillermo Lazo que tenemos como presidente que utilizó instrumentalizó también y sabía muy bien los asesores lo que hicieron en campaña sobre todo en la segunda de hacer la carta del compromiso LBTI de que con las mujeres de que las niñas y no sé qué y el primer discurso que dio fue un discurso totalmente patriarcal heteropatriarcal un discurso terrible que vamos a cuidar a las niñas no sé qué mira como después se opuso como no ha generado absolutamente yo no he visto nada no he visto nada pero lo que a mí me molesta un poco es que hay personas que siempre están defendiendo y dicen que son activistas y están trabajando pero un señor que por Dios santo creo que se trata de principios y creo que eso sí depende de cada quien y creo que las personas deben aprender a identificar quién realmente tiene principios o no yo estuve trabajando en el gobierno de Lenín Moreno fui asesora del Ministerio de Salud Pública en la Dirección Nacional de Estrategia y Derechos Humanos pero cuando yo vi que las cosas con relación al movimiento LGBT no se materializaban ni siquiera en el sector en el que yo estaba y que prácticamente al estar justamente formando parte de las filas del Ministerio de Salud Pública me hacía cómplice de ese proceso yo renuncié querida y la pasé muy mal muy mal nadie me quería dar trabajo después porque a veces hago consultorías y ese tipo de cosas la pasé muy mal porque de paso había dejado la organización el cargo ya en Silueta X había otro presidente otro directorio entonces fue muy difícil para mí y eso vuelvo a repetir a pesar de lo complicado que sucedió no me impidió realmente irme con la frente en alto y con dignidad o sea yo creo y como dicen justamente los de la Revolución Ciudadana a mí no me compraron por un plato un plato de lentejas o sea finalmente yo guardé posición digna y ecuánime ante mis principios y me fui y eso creo que deberían de ser otras personas que realmente no lo vemos en este discurso de la diversidad y que sí que soy defensor de derechos de la diversidad pero cuando quiero hablar o quiero estar yo que sé dentro del lado y que me tomen en cuenta entonces olvido mi discurso ¿sabes que es lo peor? el discurso del ya cambió y esto yo sí se lo he dicho también en alguna ocasión por Twitter más que nada a quienes lo pusieron esto de el ya cambió cuando sabes perfectamente que una persona totalmente conservadora yo estuve hablando con Rafael Correa por ejemplo en esta primera cita y él estaba muy firme en lo que cree yo no estoy de acuerdo me parece conservador me parece que tiene términos y conceptos muy machistas y yo lo he dicho incluso tuvimos esa posibilidad de hablarlo y yo dije bueno aquí no se tiene que seguir abordando este tema porque él en ese sentido eso es lo que piensa y así fue criado no puedo o sea realmente soy empática con ese sentir pero que yo no lo piense no significa que además toca obligarte a ti a pensar ahora también ha hablado con Fausto Jarrín y él decía lo bueno es que a lo largo del tiempo Fausto Jarrín y Marcela Guiñaga también que estuvieron en primera cita decían a lo largo del tiempo él si ha de alguna forma como cambiado ha dicho bueno yo sé que no puedo decidir no puedo ser autoritario en este sentido la gente tiene que pensar como debe pensar y tiene que decidir como debe decidir pero en este caso cuando me dice él ya cambió por una cartita por una cosa que seguro le escribieron por decir que si es LGBT y poner a uno tengo el nombre aquí poner a uno al lado y poner al otro al lado y decir mira yo soy aquí inclusivo y todo lo demás decir que ella cambió para qué eso es la instrumentalización lamentablemente de la politiquería dentro de nuestro país y yo vi eso en campaña y todo el mundo fue testigo o sea salían personas de la diversidad llorando que yo sé que les pagaron 50 dólares a estas mujeres trans para hacer aquello me parece también un aprovechamiento a más de instrumentalización de nuestras necesidades de nuestras poblaciones porque saben que nuestras compañeras no tenemos para cómo subsistir y se aprovechan de eso o sea 50 dólares porque te pongan unas gotas de agua en la mejilla o sea resulta realmente terrible y además ahora que recuerdo cuando salió hablando con jóvenes y lo que sea y temas de la diversidad tomó datos estadísticos de la asociación Silueta X que somos los únicos que hacemos datos desde el año 2012 hasta la actualidad sobre asesinatos de población LGBT y no citó la fuente y yo decía pero qué sinvergüenza porque sabemos que otras organizaciones hacen derechos humanos y sacan datos de derechos humanos pero no de asesinatos qué sinvergüenza ni siquiera citar la fuente o sea qué clase de persona vamos a tener y dicho y hecho miren al presidente que tenemos el día de hoy una instrumentalización total nadie lo quiere está sepultado las últimas elecciones lo vimos tenemos afortunadamente y no lo digo porque soy parte o converjo con la revolución ciudadana sino que más bien hay personas tan ecuánimes tan yo qué sé tan significativas en el movimiento que han tenido justamente la oportunidad hoy de servir tenemos a Pavel tenemos a Paola Pavón tenemos justamente a Marcela tenemos también a Quiles o sea personas que realmente creo yo que nos van a permitir proseguir en un proceso que lamentablemente quedó estancado hace años y si no y si no lo permite igual ahí estaremos para hacerle fuerza a eso porque hay que ser coherente con lo que se dice y sobre todo las acciones tienen que estar apegados a ello Dayan cómo fue porque no quería olvidarme ese paso si podemos hablar de eso por el trabajo sexual porque me dices que una vez que sucede todo esto en tu casa vas a la casa de un amigo y qué pasó qué pasó ahí bueno en realidad la verdad es que mis compañeras las que conocí en ese momento las conocí en las mismas características mías o sea estábamos todas vestidas de chico pero unas noches salíamos vestidas de chica para ejercer el trabajo sexual yo usaba extensiones de cabello porque no tenía el cabello largo en ese tiempo recién empezaba y bueno la verdad es que el trabajo sexual callejizado es muy complicado es una cuestión de mucho riesgo tú no sabes si en el momento en que tú te subes en un vehículo vas a llegar viva si es que no te contagian de alguna enfermedad venérea o VIH sin criminalizar ninguno de este tipo de cosas o de repente llega el vacunador cosas que están sucediendo ahora por ejemplo en Tunguragua asesinaron el año pasado a una lideresa trans que ejercía trabajo sexual y la conocemos y le pedían vacuna sí exactamente y ella se negó y como se negó y era la presidenta justamente de las compañeras trans que ejercían trabajo sexual en Ambato fue asesinada a tiros entonces son cosas que lamentablemente te colocan en un riesgo terrible la gente cree que de repente es sencillo ejercer el trabajo sexual no es fácil sobre todo el callejizado tampoco el de redes porque al final tú no sabes con qué lunático te vas a topar hay temas de drogas también clientes que te obligan a consumir drogas entonces es un mundo lamentablemente al no estar justamente regularizado se da rienda suelta a un sinnúmero de cosas que convergen alrededor que colocan en riesgo tu vida y hablas de regularizado y hace poco leía no hace poco no hace mucho para que ustedes igual lo busquen en el país hay un reportaje una entrevista que le hacen a dos mujeres una que es que piensa que el trabajo sexual debe ser abolido y otra que dice que más que abolido lo que debería ser es regularizado y me pareció interesantísimo las dos posturas porque no es que se enfrentan y están peleando sino que hay un sector que piensa que hay que regularizarlo y otro que piensa que se debe eliminar porque es como una especie de una nueva esclavitud digamos ¿tú qué pensarías? bueno yo hablo como mujer trans como transfeminista de repente si es una discusión si genera creo que debe seguirse levantando pero en este caso yo lo que haría más bien es que si es verdad es una forma de esclavitud el regularizar también el trabajo sexual pero si no lo regularizas de qué manera las mujeres trans pueden sobrevivir de una manera un poco más digna en relación a las condiciones actuales entonces ¿qué es lo que nosotros haríamos? haríamos por ejemplo que se regularice el trabajo sexual y luego de su implementación veríamos si existe la posibilidad también de llegar a una abolición pero también hay que entender el concepto de abolición no reducido a un sector o un espacio o una ciudad sino en un contexto mucho más amplio o sea estamos hablando de abolir toda forma de esclavitud de forma que está introducida en el capitalismo que incluso la vivimos en nuestros propios trabajos en la actualidad y de alguna forma de explotación también entonces ¿cómo tú puedes luchar contra algo tan grande que realmente no nos va a permitir quizás tener resultados que nosotros esperamos por ejemplo el tema de la misma lucha de las categorías género el feminismo a mí me encantaría dedicarme a escribir artículos a hacer estudios tecinas un sinnúmero de cosas pero no puedo vivir de eso y estando dentro de un sistema capitalista tengo que dedicarme lamentablemente a hacer algo que me permita sobrevivir en este sistema y lamentablemente los espacios que me sobran utilizarlos para construir dentro del movimiento entonces lo mismo creo que ocurriría acá no podemos pedir una abolición inmediata de un acceso que quizás otras mujeres trans no lo ven de esa manera no lo ven como una forma de esclavitud sino como una forma o una salida de supervivencia ante un sistema estructuralmente violento en contra de nosotros y hablas de supervivencia y yo digo claro ¿cómo puedes abolir algo sin darle alguna otra alternativa cuando estamos viviendo en un momento en donde a las mujeres trans o a miembros de la comunidad LBTI de la diversidad no le das también los espacios porque hay mucha discriminación también en el tema laboral público y privado entonces claro no es una justificación pero si no me da este sistema todas las posibilidades y todas las alternativas y oportunidades para yo poder elegir entonces ¿cómo me vas a abolir o cómo me vas a determinar que yo no puedo hacer algo que lo que permite digamos es una supervivencia en este mundo? es súper complicado igual Dayane y lo miro desde tu punto de vista y lo miro desde el mío ¿no? en qué situación una mujer heterosexual una mujer cis heterosexual puede también llegar a pensar en estas situaciones en sobrevivir en existir sobre todo con este tipo de violencia que nos llega por todos lados ¿no? ¿saliste de ahí? ¿por qué saliste de ese mundo? bueno en realidad vuelvo a repetir o sea es una forma de vida pero creo que no era para mí para ser franca yo aspiraba a otro tipo de cosas de hecho no he cumplido todos mis procesos aspirativos no sé si la palabra existe pero se me vino a la mente en todo caso lo que yo quería era más bien de repente capacitarme estudiar incursionar como he mencionado en espacios donde la población LGBT no está contribuir de una u otra manera pero al mismo tiempo tratar de sobrevivir en este sistema por eso es que también he estudiado otras cosas para que me permitan vuelvo a repetir subsistir porque si a mí me si hiciéramos qué maravilloso sería que lo que nos gusta nos pagaran por hacer eso pero realmente no es así no todos los casos maravilloso el caso en que haces lo que te gusta y te pagan por aquello pero la mayoría no es así entonces creo que por eso salí del espacio del ejercicio del trabajo sexual y además también porque me empaté ya con mis relaciones mucho más serias y tu mamá también una vez que saliste de esto conversaste y ya la relación es diferente si no pero igual en el trayecto cuando yo ejercía trabajo sexual conversaba con ella creo que la separación comunicacional que fue entre unos cuatro o cinco años por allí se dio más bien cuando yo me fui de mi casa e inicié mi proceso transicional y en ese proceso transicional obviamente ver morir simbólicamente a tu hijo y ver nacer a una hija ver morir a Luis Benedicto y nacer a Diane Marie entonces es como complicado y resulta como una especie de luto que deben de vivir nuestros familiares en este caso mi mamá que yo lo entendí que luego en su proceso nos volvimos a conectar nuevamente a lo largo de los años y bueno ahora todo está muy bien Diane Marie ¿tú elegiste el nombre? en realidad a Diane lo eligieron mis amigas ¿de verdad? sí había una novela no me acuerdo como se llamaba pero al final había una actriz no de hecho mi primer nombre de pila que me pusieron fue Marilyn porque me pusieron una peluca que era así en ese tiempo y ahí sí estaba esa novela y de allí me pusieron Diane ah Diane Klein me pusieron unas amigas y luego ya como todo el mundo me conocía como Diane ya en el momento en que registré los nombres que fue en el año 2009 y de hecho fue un logro de la asociación Silueta X lo que hice fue adoptar ese nombre y Marie bueno puedes complementarlo en realidad y de hecho ya en ese tiempo a pesar de que estaba muy feminizada y estaba binarizada igual no estaba muy segura de por ejemplo ponerme Dayana María por ejemplo sino que dije mejor Diane Marie que está en términos como no binarios pero no lo leía de esa manera sino de otra forma claro y eres psicóloga exactamente eres psicóloga y también tienes un máster en la flagship de género exacto y Silueta X tú diriges Silueta X eres la por ahora soy la presidenta bueno volví a ser la presidenta después de algunos años que salí mi pareja SAC es el director ejecutivo en este momento de hecho dirige también el centro psicotrans de la ciudad de Quito porque tenemos oficinas en la ciudad de Quito también y bueno sí es una organización que nació prácticamente de un proceso de ejercicio de trabajo sexual mis amigas y yo nos unimos para crear una especie en ese tiempo recién surgía el tema del internet y las páginas web y decidimos hacer un espacio en donde estaban solo mujeres trans acompañantes que eran identificables supuestamente y esto se vio roto por decirlo de una u otra manera cuando en una ocasión íbamos a un centro comercial y no nos dejaron entrar entonces como que caímos en la realidad y nos dimos cuenta bueno no es que están lo que nosotros creemos que somos y de allí bueno en ellas no sé qué habrá pasado en mi caso me dio como más ganas de investigar y exigir por qué no me dejan entrar a un centro comercial si es que me identifican como una mujer trans entonces Silueta X pasó de ese concepto preconcepto inicial de un espacio de ejercicio de trabajo sexual a una organización que se llamó Grupo Femenino Silueta X Alianza Exclusiva de Mujeres Transgénero horrible la palabra exclusiva pero en todo caso así nació maduró y pasó a ser Asociación Silueta X una organización liderada por personas trans para la comunidad LGBT porque de hecho nuestras luchas no solamente son trans hemos estado empujando el tema de la unión de hecho homosexual que la logramos en el 2013 el tema de los cómicos que te dije que es un tema LGBT no es un tema trans pero también impulsamos nuestras demandas trans y ahora me decías que eres mujer multifacética y estás has estudiado me acabas de decir que te falta un montón de cosas por hacer ¿cuáles son esas cosas? la verdad estoy casi terminando de estudiar por ejemplo corretaje inmobiliario esto para entrar en el mundo capitalista entrar en el mundo capitalista y sobrevivir de algo entonces eso primero segundo me gustaría seguir un doctorado ver las posibilidades por allí y bueno pues también como estoy conectada a la cámara eso te iba a preguntar aquí está la cámara yo siempre digo GLBTI ¿está bien empezar con la G o es LGBTI? en realidad yo uso las siglas a nivel internacional que son LGBT plus LGBT plus de Cámara de Comercio y Turismo Ecuador yo no sabía que existía la verdad necesitamos más publicidad sí, sí, sí claro y cuenta conmigo ¿esto cuándo nace? bueno esto nació en el año de hecho desde el 2015 y en el 2018 se legaliza si no es hasta el 2019 en que se empieza a visibilizar ahí vino la pandemia fue muy difícil esos años pudimos conseguir oficinas en la ciudad de Quito muy difícil y lo que sí quiero dejar en claro es que de repente la gente se puede confundir o sea yo estoy en una fundación que se llama Asociación Silueta X y lucha por los derechos humanos pero la cámara no es una fundación es como cualquier otra cámara es como la cámara de Quito como la cámara de Guayaquil que lucha justamente por el interés económico y aquí es donde viene lo interesante y cuál era mi interés y el interés de las personas que conformamos el directorio que de repente la creación de este espacio no sea un espacio del capital sobre el derecho humano sino al revés el derecho humano sobre el capital y eso fue lo que quisimos y lo estamos cumpliendo con el desarrollo de un sinnúmero de propuestas de la cámara por ejemplo el año pasado hicimos la primera feria de empleo LGBT en la ciudad de Quito participaron varias empresas y corporaciones y multinacionales y eso nos da a entender que estamos fomentando justamente la responsabilidad social a nivel corporativo que es otro tipo de lucha diferente a la que hace por ejemplo Silueta X la federación que es importante de igual manera llevarla e impulsarla entonces eso nos ha permitido vuelvo a repetir interlocutar con grandes empresas que se sensibilicen que puedan incluir dentro de sus filas a personas de la diversidad y que no tendrían por qué discriminar por ejemplo en departamentos de recursos humanos cuando hacen convocatorias a contratar a personas de la diversidad y aquí me dicen que con las ferias que también que me acabas de mencionar crearon el primer portal de trabajo ecuatoriano en línea ajá exactamente la gente se puede registrar www.empleolgbt.com es gratuito las empresas pueden publicar sus vacantes si es que quieren conseguir una persona de la diversidad o quieren darle la oportunidad a una persona de la diversidad las personas de la diversidad pueden publicar su perfil un perfil básico y sencillo en donde las empresas los pueden contactar directamente de hecho es el primero de su tipo en toda la región porque el resto son por ejemplo portales en donde está todas las personas revueltas y está muy bien y se hace algo específico porque es una acción afirmativa no quiero que se entienda como una especie de aparté y que la gente quiere siempre tergiversar o cambiar las cosas no sino es una acción afirmativa se fomenta esto que muy posiblemente con el pasar de los años va a ser innecesario ese lugar ese espacio virtual pero Dayane yo no sabía y creo que se falta muchísima más publicidad así que igual cuenta conmigo para hablar de estos temas porque es importante o sea es el primer portal de la región me dice de trabajo si no hay algo parecido www.empleolgbt.com para fomentar la inclusión de las personas sexogenéricas diferentes maravilloso o sea creo que se puede hacer muchísimo más trabajo y tienes toda la vitalidad y toda la fuerza para seguir haciendo ya me imagino que quieres hacer un montón de cosas y soy igualita yo termino una cosa y digo ni más voy a estudiar después de las tesis digo ni más voy a coger eso que es pantoso y después digo ay será que me meto a estudiar esto de acá pero que bueno déjame hacerte la última pregunta que la dejaba para el final como es ser madre con Sac como es ser madre de la pequeña tiene dos dos o tres años dos años un año ocho meses y como es ese proceso bueno en realidad por la forma de mi estilo de vida me permite en algunas ocasiones estar en la casa Sac es el cuidador principal de nuestra hija y yo me siento muy bien con él porque de hecho hace esta fomenta esta nueva masculinidad no solamente en los trajes masculinos sino una masculinidad nueva incluso dentro del propio sistema patriarcal que debería de ser así aparte de eso este bueno también él obviamente tiene que desarrollar su proceso de estudios educativo profesional hemos estado pensando también en un tercer cuidador o cuidadora o cuidadores que nos permita justamente que él pueda avanzar porque te estoy diciendo estamos en este sistema capitalista alguien tiene que sostener de alguna manera el entorno en donde hay una criatura y en este caso soy yo entonces tengo que asumir ese rol y en ese sentido yo me siento muy contenta de repente a veces tengo reuniones cuando estoy en la casa ella aparece por allí a veces si es un tanto hay que tener mucha paciencia ¿es engreída? ay no demasiado ¿de quién más? ¿de SAC o? creo que de SAC porque es su cuidador principal ¿qué dice SAC? si es pero en todo caso creo que hay que tener un intermediario ¿no? entre entre lo que es la educación no formal sino la educación de párvulo de padres hacia nuestros hijos y otro justamente el tema de cuán libre pueden ser y que esto no se tome como una malcriadez porque a veces también esto se puede desbordar entonces de repente el ingrimiento puede en algún momento conducir aquello pero son cosas que he ido aprendiendo yo también en el caso de mi primer hijo por ejemplo no tuve esa oportunidad la estoy teniendo con mi hija y la verdad yo me siento muy contenta porque puedo ver su crecimiento su desarrollo su entorno me preocupa mucho también no hemos pasado todavía cuando tenga que ir a la escuela de repente va a sufrir discriminación indirecta porque tiene una madre y un padre trans pero de lo que sí estamos seguros es que las vamos a preparar muy bien para que sepa responder adecuadamente ese tipo de discriminación y a pelearse con el mundo si es necesario pero definitivamente que lindo que lindo tenerte aquí y conocerte sobre todo y me encanta el abanico que tienes en la mano por si acaso te lo voy a dejar por si acaso para que recuerdo y para que justamente lo entiendas como un obsequio de la comunidad me encanta me fascina muchísimas gracias por eso por estar acá por permitirme conocerte y además por permitirme conocer sobre este sobre la comunidad sobre las transiciones y sobre abrir mucho más mi mente o sea yo me considero una persona que a todo dar pero siempre no se me puede olvidar que mi mundo no es mi mundo privilegiado de hecho por ser mujer cis hetero blanca o sea mi mundo privilegiado no es el de todos los demás y que hay que entender eso yo creo que todo el mundo debería también entenderlo y como decía Audrey Lord el tema de las diferencias tal vez no las entendamos pero el camino es ese el camino es lograr convivir con nuestras diferencias y no determinar porque somos de una raza porque somos de un género etcétera así que gracias por gracias también ¿te gustó la primera cita? por supuesto que sí me encantó super light perfecto me encanta porque aquí vienen y siempre están así al inicio están como hay que me preguntarán y después hacen así se relajan y yo digo ya perfecto ese es mi objetivo de hecho resulta que bueno y ahí Guaki ya contigo ya nomás llévatelas para que allá atrás está muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta primera cita con Dayan Rodríguez recuerden que pueden compartir que pueden darle like que pueden suscribirse a nuestro canal que pueden unirse a nuestras membresías primera cita 5.99 al mes y la de Ingobernables 9.99 al mes para que sigan apoyando este medio digital en este momento ponga like ahora ahora mismo ponga like que también nos beneficie muchísimo en el canal y recuerde que seguiremos con más primera cita y muchísimo contenido para ustedes en Ingobernables así que nos vemos en otra primera cita la prefectura creó para ti 6 centros Guarmi de Protección Integral de Derechos y modernizó 11 centros de salud y chincha humana porque cuando alguien te importa lo cuidas y proteges y para ello lo más importante es que alcance toda la atención que necesita para lograr su bienestar y que se sienta seguro porque nos importas en nuestros centros tu salud física y mental están en buenas manos llama gratis al 1-800 pebor divarecidas y al 1-66 si hay una emergencia para víctimas de violencia a las 24 horas y al 1-800 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 y al 1-800